y decirles a los demás oigan hay un dios y es bueno y te ama y entregó a jesucristo su único hijo por amor a ti mira lo que hizo conmigo mira cómo cambió mi vida hola qué tal cómo están qué gusto estar aquí con ustedes una vez más en los ministerios palabra de honor una conferencia más de domingo domingo en la tarde ha sido una un tiempo hermoso hemos tenido una serie de de prédicas de parte de jonathan aguila que yo creo nos han han bendecido mucho verdad no y enseñado a no confiar en nosotros mismos hay que aprender a confiar en dios y solamente en dios bueno pues hoy les tengo un mensaje hermoso de parte del espíritu santo que espero que tú estés dispuesto a recibirlo te quiero hablar antes voy a hacer una una introducción te quiero hablar un poquito de deportes si acerca de el básquetbol que es un deporte que yo practiqué hace tiempo allá en la universidad en la preparatoria o el fútbol americano que me gusta observarlo verlo también fíjate es muy parecido lo que te quiero hablar de lo que te quiero comentar también llega a suceder en las ha llegado suceder en las grandes expediciones de montañismo cuando se hacen retos ya no ya subir el éveres ya no ya subir el éveres ya es paga si te suben pero cuando o en el éveres mismo se trata de subir por una ruta muy muy difícil o rutas que todavía no han sido conquistadas sucede exactamente lo mismo que te quiero comentar qué es fíjate que en estos deportes ya cuando es el final o cuando estás por llegar a la cumbre los entrenadores los responsables de la expedición siempre dejan y meten al final a sus mejores jugadores lo mejor que tienen lo ponen en los últimos segundos que es cuando se definen los partidos o en la última etapa de la escalada meten a sus mejores escaladores y eso es la forma en que los entrenadores tratan de asegurar el éxito en su propósito el éxito en su propósito bueno lo que yo te quiero decir con esta ilustración es que muy probablemente ya estamos en los últimos últimos tiempos y nuestro entrenador papá dios nuestro padre celestial fíjate que no no tiene aquí metido ni a isaías ni a elías ni a david ni a sansón no está salomón verdad no está este ezequías no está ni pablo ni pedro ninguno de ellos ninguno de estos grandes héroes de la fe que tú puedes leer en en el libro de hebreos capítulo 11 está hoy aquí sin embargo estás tú verdad está jonathan está super san está arturo está dulce estás tú lo importante ahora y lo que tú debes de entender es que ahora estás tú aquí mira vamos a leer una escritura acompáñame a mateo capítulo 24 versículo 3 vamos a leer hasta el 14 y dice así y estando él sentado en el monte de los olivos los discípulos se le acercaron a parte diciendo dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo y del fin del siglo repite conmigo fin del tiempo fin del mundo verdad fin del siglo respondiendo a jesús les dijo mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el cristo y a muchos engañarán y oiréis de guerras de rumores de guerras mirad que no os turbéis no os espantéis no te preocupes te dice el señor porque es necesario que todo esto acontezca pero aún no es el fin porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares y todo esto será principio de dolores entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecido de todas las gentes por causa de mi nombre muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se torrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará el amor se va a enfriar más el que persevere hasta el fin este será salvo y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin y será predicado dice este último versículo este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin bueno pues aquí tenemos a jesús nuestro señor que nos está diciendo que el tiempo nadie lo conoce exactamente cuando va a ser el fin del mundo cuando será la segunda venida de nuestro señor jesucristo y el tiempo que todo se acabó nadie nadie lo sabe nadie puede determinar mañana pasado mañana está escrito en la palabra de dios así que no hay que caer en el error ni hay que creer tampoco a las personas que nos digan pues el 17 de mayo verdad de 2022 o 2023 va a ser el fin del mundo a las 7 de la noche no 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 todas esas son estamos advertidos todas esas son falsas profecías no hay que creerles porque porque nadie lo sabe ni la hora ni el momento pero sin embargo nuestro señor si nos da señales señales del fin y empiezan este a decirnos de las guerras los terremotos todo eso empiezan a ha empezado guerras bueno ha habido desde hace mucho tiempo pero cada vez hay más más terremotos mira el día de hoy estaba yo leyendo si no así si no me mal recuerdo en el profeta mi que hace que dice que cuando el señor se levanta si los montes se derriten como la cera cuando yo leía eso me acordé de vídeos que me que tú puedes ver están ahí en el youtube de los deslizamientos de montañas completas dije caray y entonces pero rápido puse algunos y empecé a ver cómo se mueven los montes como si fuera cera derretida como dice la escritura precisamente ahí en mi que si no me equivoco capítulo 1 este que cuando el señor se levanta la tierra los montes se hacen como de cera derretida y se caen y se abaten si señales que están pasando hambres etcétera hablando del amor dice que el amor se enfriara que el amor se enfriara yo no puedo no pueden ver señal más clara de esa que el pensar en millones ya son millones de madres asesinando a sus hijos si millones de mujeres que por no sé porque están confundidas por todo lo que se ha metido en este mundo y quieren emanciparse o quieren liberarse dicen que es su cuerpo y entonces han promovido el aborto ya por todos lados en el planeta y están asesinando están matando en su propio vientre a sus criaturas a sus hijos y dice que el amor se enfriará mira amado amada las señales que jesucristo nos nos pone en la biblia se están cumpliendo todas 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 y dice que este evangelio se predicará en todo el mundo y entonces vendrá el fin así que somos nosotros somos tú y yo la generación que dios ha escogido para estar viviendo este tiempo son tiempos emocionantes tiempos emocionantes los que tú y yo estamos viviendo tiempos hermosos si aunque tú veas que en el mundo que está la corrupción que la violencia está cada vez mayor que las las migraciones que este las guerras estados totalitarios todo todo lo que tú veas la pandemia ahora que está de moda esta pandemia del virus corona corona o coronavirus este todo eso está escrito y a ti y a mí se nos escogió por parte de dios todo poderoso nuestro padre para estar aquí y vivir en este tiempo porque no dices conmigo tiempos emocionantes acompáñame a hechos si al capítulo 1 versículo 6 vamos a leer del 6 al 8 entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo señor restaurarás el reino a israel en este tiempo y él les dijo nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el padre puso en su sola potestad aquí está clarito diciendo sólo dios sabe el tiempo verdad sólo él nadie más ni siquiera yo jesucristo lo sé verso 8 pero como me gusta este pero es uno de los peros más hermosos que hay en la biblia pero recibiréis poder aunque tú no sepas eso te dice ricky rico aunque tú no sepas cuando es el momento exacto si te quiero decir vas a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el espíritu santo y me seréis testigos en jerusalén en toda judea en samaria y hasta lo último de la tierra aquí amado amada el señor jesucristo nos está dando propósito en este mundo propósito en esta vida dice que con este poder que nos será dado a ti a mí el espíritu santo y para esto necesitas recordar un poco lo que hemos estudiado acerca del nuevo nacimiento que tú naciste por el poder del espíritu santo y la palabra de dios y todo esto tú lo puedes ver en nuestro curso que este miren familia se lo re que te recomiendo de veras métase a nuestra página triple w palabra de honor punto org y ahí donde vea el curso palabra el digo curso identidad en cristo dele y ahí está el curso gratuito están todos los vídeos están las diapositivas están los manuales ahí lo vas a tener todo si tú no has tomado este curso te lo recomiendo porque te va a dar unas bases sólidas en la palabra de dios para que entiendas que el espíritu santo ya está contigo ya está contigo quizás todavía no has sido sumergido bautizado en el espíritu santo pero eso sólo lo tienes que pedir y recibirás este poder un poder para ser testigos para dar testimonio en donde dice primeramente en tu casa luego en tu colonia luego en tu ciudad en tu país méxico en el país que tú estés y hasta lo último de la tierra no sabemos cuándo el mundo se va a acabar pero si tenemos el poder para ir y predicar el evangelio a toda criatura nos ha sido asignado no sólo a los pastores maestros profetas sino a todos a todos los hijos de dios nacidos de nuevo y estos somos tú y yo si tú y yo ok así que tenemos este propósito en la vida testifica ahora entonces esto es algo bien importante de pensar si este es el propósito que dios me ha dado en la vida que pasa con todo lo demás que pasa con eso de hacerme de un plan de retiro de que cuando pues ya esté retirado por lo menos tengo una casita o dónde voy a pasar mis últimos años por ahí luego se hablaba hace tiempo de que en esta vida por lo menos debes de plantar un árbol escribir un libro y tener un hijo ahora ya eso no se habla ahora verdad se habla de tener autos de haber viajado por el mundo etcétera etcétera todo eso amado amada es mundano qué quiero decir con esto quiero decirte que el mundo nos lo ha vendido no lo ha inculcado desde pequeños no lo ha promovido verdad con su su mercado ten y todo eso y no lo ha metido en nuestra mente y corazón de que si queremos ser felices si queremos realmente tener una vida con éxito tenemos que lograr todos estos bienes materiales pero tengo una noticia nada de eso está aquí en la palabra nada de eso está aquí en el manual del fabricante que es tu biblia donde dios ha establecido su palabra y te dice a ti y a mí la manera en que tenemos que vivir bueno que a veces nos impide testificar bueno hay que saber quién tú eres últimamente los últimos años en la iglesia cristiana yo he visto un repunte a tratar de predicar acerca de la identidad a tratar de llevarnos y motivarnos a encontrar esta identidad en el mundo no es algo nuevo yo recuerdo que desde la preparatoria cuando entras a estudiar ya la filosofía y todas esas materias que te hacen sentirte que que ya eres como un adulto verdad y cuando eres un joven pero esto sigue siendo el mundo verdad adoctrinándonos a través de la educación bueno se nos enseñaba estas preguntas que hay que responder quién eres tú y para qué estás en este mundo esas son las preguntas que resolverían tu identidad bueno la número uno es bien fácil tú y yo la deberíamos de saber tú eres un hijo de dios nacido de nuevo importantísima esta parte de nacido de nuevo el curso que te estoy este recomendando habla extensivamente lo que es el nuevo nacimiento quien soy yo rediro conmigo repítelo después de mí yo soy un hijo de dios nacido de nuevo y di conmigo y digo nacido de nuevo porque esto significa que el viejo hombre la vieja mujer que yo antes era si si era envidioso si era hablador ladrón si era lo que yo fuera antes está muerto no existe más quedó clavado en esa cruz y el que yo soy ahora soy nacido de nuevo un hijo de dios nacido de nuevo es importantísimo cuando digas que eres un hijo de dios no te quedes ahí agrégale eso agrégale nacido de nuevo para que no sólo tú te tú a ti mismo te esté recordando sino por ahí hay algún demonio cercano o algún incrédulo sepan y se enteren que tu vieja naturaleza tu vieja forma de ser ya no existe más que gracias como te dije hace rato al poder conjunto del espíritu santo y el actuar de la palabra de dios tú naciste de nuevo como un hijo auténtico legítimo hijo de dios nacido de nuevo muy bien segunda pregunta que hago en este mundo para que estoy aquí hoy buenísima pregunta porque tú y yo sabemos que dios nuestro padre pagó muy muy alto precio por ti por mí verdad el prefirió entregar a su único a su único hijo antes que perderte a ti y es importante que te hagas esta pregunta si tú vales tanto para dios tanto tantísimo bueno entonces para qué te dejó en este mundo de maldad para qué te dejó en este mundo con las guerras las pandemias los asaltos los secuestros la corrupción para qué para qué cuál es la razón o el motivo que dios tuvo para dejarte en el mundo es una pregunta importantísima yo he escuchado algunas respuestas que realmente no no van de acuerdo con la biblia no van de acuerdo con la palabra de dios y por ahí luego escuchaba por ejemplo bueno pues que dios quería ver si realmente quiere ver si realmente tú has creído si yo digo a cara y como si dios no lo supiera como si dios no no fuera dios ajá que todo lo sabe y no supiera si yo creí o no creí eso es un error dios no te dejó ni para probarte ni nada de eso además te recuerdo nunca 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 si pienses que una enfermedad o un asalto o un problema económico o familiar vienen de parte de dios para probarte para algo eso es una mentira y eso es un engaño dios es bueno di conmigo dios es bueno repite dios es mi padre dios me ama y cuando dios me quiera enseñar algo él usará la palabra su palabra la biblia él usará al espíritu santo él usará a un predicador a un pastor un hermano para mostrarme un camino de victoria un camino de salida no un camino que me condene que me haga sentir que no valgo que no sirvo que no puedo no mi amado esa es la obra de satanás hacerte sentir que no puedes que no vales que no sirves y que tengas miedo ansiedad o estrés como quieras llamarlo y que estés en zozobra todo el tiempo es la obra del enemigo es la obra de satanás el adversario así que para qué nos dejó dios en este mundo dios que te ama la pregunta que yo continuamente les hago sobre todo en el instituto bíblico si les digo este dios que te ama tanto que prefirió entregar a su único hijo antes que perderte a ti te habrá dejado aquí para que atravieses el valle de lágrimas esa es la pregunta que hay que responder es una pregunta que yo hago tramposamente o capciosamente verdad muchos de ellos que todavía no han escuchado la enseñanza contesta no no puede ser no dios no no me dejó para atravesar el valle de lágrimas bueno pues la respuesta es si si te dejo y la respuesta aquí en el salmo 84 si si ustedes me acompañan a su biblia en el salmo 84 en los versículos 15 si y 16 aquí está salmo 84 perdón 5 y 6 no 15 no tiene ni 15 tiene 12 versículos 5 y 6 si dice bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas en cuyo corazón están tus caminos quién es ese di conmigo yo yo soy así es mi amado si no no estarías aquí escuchándome mirándome bienaventurado tú eres ese hombre esa mujer que ha puesto sus fuerzas en dios y en cuyo corazón están los caminos de dios ese eres tú yo aquí en mi biblia no no es posible que enfocarlo pero yo ahí puse mi nombre verdad donde dice el hombre le puse riquirricón sí porque en el verso 6 dice que riquirricón atravesando el valle de lágrimas o si mi amado vamos a atravesar el valle de lágrimas pero pon atención dice lo cambian en fuente lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques órale entonces tú y yo fuimos dejados aquí para hacer historia para cambiar las vidas para bendecir a la gente para que anunciar como dice ahí verdad que somos pueblo adquirido por dios nación santa sí pueblo adquirido por dios para anunciar anunciar para que declaremos las virtudes las características la bondad el amor de aquel que nos llamó de las tinieblas donde antes vivíamos a su luz admirable a su luz de amor a su luz de victoria a su luz de poder como está como te acaba de decir tenemos poder para predicar poder para testificar para que me dejó dios en este mundo me dejó para cambiar las vidas de los demás me dejó para que con mi vida mi testimonio yo pueda decirles a los demás oigan hay un dios y es bueno y te ama y entregó a jesucristo su único hijo por amor a ti mira lo que hizo conmigo mira cómo cambió mi vida es lo único que tienes que hacer y para hacer eso no tienes que ser predicador ni profeta ni maestro de la palabra puedes fácilmente no fácilmente debemos nosotros los los que somos estudiantes las amas de casa los obreros los doctores los profesionistas los empresarios comerciantes hijos de dios nacidos de nuevo tenemos ese encomiendas el propósito por el cual fuiste dejado en este mundo y no levantado el día que recibiste a cristo jesús el día que yo recibí a cristo jesús como mi señor y salvador en ese momento todos mis pecados verdad fueron pagados y perdonados en esa cruz todos pasados presentes y futuros y mi 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 yo nací como un hijo de dios nacido de nuevo mi vida la compró él le pertenezco yo ya me hubiera ido al cielo ahí estaría con él ahí no hay llanto no hay lloro no hay dolor no existe ni pecado ni muerte desde luego si allá todo está chévere como me gusta esa esa palabra que aunque creo que es de por allá de costa rica o de no sé qué chévere está todo hermoso está todo con él sin embargo aunque yo le costé tanto al señor él no me levantó dijo no no ricky te necesito no 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 jonathan te necesito supersan te necesito te dejo aquí porque tú eres luz en medio de las tinieblas tú eres la sal de esta tierra necesito que te vean necesito que los que todavía no me conocen me conozcan a través de ti así es mi amor a través de ti es que vamos te van a con vamos a mostrar a jesucristo a través de nosotros porque porque cristo vive en ti cristo vive en ti dilo conmigo cristo vive en mi hija aleluya así es señor ahora bien aquí vamos lo de la vida emocionante cuando se pone emocionante todo esto si algunos yo yo me acuerdo al principio si me daba como pena miedito verdad el el predicar de ti estoy hablando de hace 40 años era un poquito más difícil te correteaban te apedreaban este etcétera hoy en día ya mira el miedo está tan grande en este mundo la necesidad está tan grande que fácilmente la gente te escucha pero ponme atención porque esto se va a poner bueno muy bueno vamos a ir y vamos a estudiar juan 17 si juan 17 14 dice así bueno antes déjame explicarte algo acerca de este capítulo de juan 17 es precioso es muy importante que lo sepas aquí tenemos a cristo jesús orando orando por sus discípulos verdad está platicando con dios su padre y está orando por sus discípulos y ahí en el verso 20 dice no solo oro por estos que están aquí sino también estoy pidiendo padre dice estoy orando por todos los que van a saber acerca de mí a través de la palabra de ellos esto qué quiere decir el verso 20 quiere decir que en ese momento jesucristo estaba orando por ti y por mí sí mi amado es asombroso hace más de dos mil años cristo jesús tuvo un momento de oración por ti y por mí porque porque todos tú y yo todos los que estamos aquí si hemos escuchado y recibido la palabra de dios a través del testimonio y de las palabras de todos los que estuvieron en un principio con él así que cristo jesús está orando por mí cuando yo yo descubrí esto dije órale vale la pena estudiar el capítulo 17 mucho mucho ver lo que jesús está pidiéndole al padre acerca de mí pero bueno a lo mejor un día hacemos una conferencia especial del capítulo 17 ahorita nos interesa lo de los tiempos emocionantes versículo 14 dice el señor jesús al padre yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció amada amada no te sorprendas porque el mundo te aborrece no te sorprendas como dice la escritura por el fuego de prueba que os ha acontecido como si algo extraño te estuviera pasando ya es tiempo que entiendas quién tú eres eres un hijo de dios nacido de nuevo ha sido dejado en un mundo que te aborrece que te aborrece por la palabra de dios yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo ni tú ni yo ni cristo jesús si somos de este mundo somos de este mundo no lo somos entonces qué sucede si estamos en este mundo bueno es muy sencillo yo lo aprendí hace tiempo en biología cuando estudiaba biología bueno yo estudié esa carrera en la universidad y aprendí un poquito de lo que es el sistema inmunológico que todos nosotros tenemos un sistema dice asombroso es una hermosura y perfección diseñada por dios siempre que pienses en tu cuerpo admírate admírate de lo que dios ha hecho es una maravilla porque bueno el sistema inmunológico es el sistema de defensa maravilloso que cuando algo extraño entra a tu cuerpo se activa para sacarlo para destruirlo para que no te haga daño bueno lo mismo sucede en este mundo tú eres luz en medio de las tinieblas y este mundo dice te va a aborrecer te va a agredir verso 15 no ruego que los quites del mundo ahí está no quiero que los quites del mundo señor sino que los guardes del mal wow que hermoso saberme guardado del mal porque si cristo jesús se lo pide a su padre celestial tú crees que el padre se lo va a negar desde luego que no cristo jesús ha pedido para ti que seas guardado del mal y yo creo que de acuerdo a la palabra de dios dios tu padre tiene ángeles tiene como dice dice en el salmo 91 verdad a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos para que tu pie no tropiece en piedra además dice al león ya las pipizarás hoy harás al cachorro de león y al dragón o sea vas a pelear en este mundo vas a luchar contra satanás sus demonios su sistema su sistema que se llama mundo y vas a ganar porque porque tu padre te está guardando del mal verso 16 vuelve a decir no son del mundo como tampoco yo soy del mundo di conmigo levanta tu mano derecha y di yo no soy de este mundo y por eso este mundo me hace la guerra me ataca y me agrede porque porque yo soy de cristo jesús no soy del mundo así que mi amado di conmigo estoy en guerra por causa de mi propósito vuelve a decir estoy en guerra por causa de mi propósito porque fuiste dejado en este mundo con propósito de parte de dios te vuelvo a recordar el que tengas una casa el que tengas dinero el que hagas viajes todo eso no es de no es mundano no es el propósito y el motivo si lo has hecho que bueno porque toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del padre de las luces nuestro papá dios y dice que él nos ha dado todas las cosas para que las disfrutemos pero que no se vuelan el propósito o el motivo de tu vida no 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 mi amado propósito verdadero de tu existencia de tu estar en este planeta en este mundo es brillar con la luz de jesucristo es enseñarles a los demás a los demás a tus compañeros de escuela de trabajo a tus vecinos que jesús les ama que él te amó a ti que él te cambió y te transformó y por esa razón por ese motivo las cosas se ponen emocionantes porque es cuando el mundo el mundo se te aborrece y entonces los demonios se enojan así que estoy en guerra por causa de mi propósito primera de timoteo 6 12 dice dios tu padre pelea y ahora más con esa palabra pelea es una orden es imperativo o sea quiere decir que hay guerra quiere decir que aquí las cosas están interesantes hombres y mujeres tenemos que pelear la buena batalla de la fe de la fe y te recuerdo que fe es creerle a dios creyendo su palabra para que tu batalla sea buena tú tienes que creer todo lo que dios dice acerca de ti aquí en la biblia si continuamente yo me doy cuenta quienes están peleando la buena batalla y quienes la mala batalla cuando las personas se acercan a mí a pedirme oración y bien una actitud derrotada por favor pastor ore por mí porque perdí mi trabajo ore por mí porque hasta me dicen estoy peleando la buena batalla de la fe pero clamo a dios que tenga misericordia y estoy enfermo necesito que ore por mí yo los veo derrotados yo los veo que ya aceptaron las circunstancias algunos llegan y me dicen ore por mi diabetes mi diabetes de un hombre ya si ya es tuya y ahí ahí quédate este no desde luego que oro por ellos siempre oraré por los necesitados pero lo que quiero llamar la atención es a la actitud es una actitud de falta de identidad es algo que ya tenemos que cambiar familia tenemos que ir a la escritura llenarnos de biblia de biblia si sabían ustedes que josué 1 8 dice nunca se apartará de tu boca este libro de la ley este este nunca se aparte mira josué estaba a punto de comenzar la aventura de su vida lo más emocionante en toda su existencia a él le gustaba estar ahí en el tabernáculo hay que lo dejaran en la presencia de dios es como te digo no una vez ya saludamos ya vámonos con dios y ahí le gustaba estar y entonces yo les dice le dice a josué sabes que moisés ha muerto ahora te toca a ti y lo pone al frente de un pueblo duro de servicio etcétera etcétera tú conoces al pueblo de israel pero le da un secreto le da un secreto en josué 1 8 y le dice nunca mira josué mira mira este es el secreto del éxito te recuerdo que esta es la biblia la palabra de dios y está aquí escrito es más aunque yo me lo sé de memoria vamos a él vamos búscalo saca tu biblia saca tu biblia y ve conmigo a josué 1 8 y dice y te dice a ti me dice a mí dios todo poderoso amo dueño y señor del universo creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y de lo invisible está hablando aquí y dice ricky nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche medites en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito wow este para es un para que se activa en automático si yo comienzo a hacer de la biblia la norma máxima de mi vida entonces empiezo a guardar y hacer conforme a todo lo que está en el escrito no es si no es una imposición si no es un resultado y luego dice porque entonces ricky rico wow entonces ricky rico la palabra entonces quiere decir ni antes ni después ni de ninguna otra forma ni antes ni después ni de ninguna otra forma harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien wow cuando yo leí esto ya en serio que me golpeó fue cuando dije a ver a ver a ver detente tú crees que la biblia es la palabra de dios verdad si dije si la biblia es eres tú padre tú me estás hablando dios todo poderoso entonces es verdad o no es verdad esto será verdad o no que si haces de la biblia la norma máxima de tu existencia que si la lees y la meditas y la estudias de día y de noche será verdad será verdad que yo que bueno no yo tú dice tú harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien pues tú no mientes dios tú no mientes tú eres tú eres la verdad o sea que claro que tiene que ser verdad claro que tiene que ser verdad así que mi amado mi amada algo importantísimo en esta aventura de estar en este mundo en este pelear la buena batalla de la fe es que estés pegado a la biblia que nunca sea parte de tu boca que salga por tu boca que lo empieces a leer que lo empieces a leer mira cuando yo descubrí esto yo ya era ministro ya tenía años y si yo había leído la biblia pero nunca nunca con una intención así nunca con un propósito de hacer prosperar mi camino y que todo me saliera bien ¿por qué puedo hacerlo? pues porque está escrito entonces yo me di cuenta que pues a lo mejor había leído la biblia en 20 años unas dos veces sí mucho sí dos veces toda la vida tres como pues sí yo la estudio ya preparaba mis predicas así que yo me hice el propósito yo me hice este propósito dije cuando yo tenga 90 años voy a haber leído la biblia por lo menos 90 veces así que empecé y actualmente le estamos leyendo aquí en los ministerios palabra de honor dos veces al año es lo que promovemos la lectura de la biblia dos veces al año tenemos también nuestro programa de lectura la biblia en un año toda la biblia en un año lo puedes descargar te digo de ahí de nuestra página ¿qué hacemos con este programa? ¿qué hago yo? hoy en este día saco mi programa está por día está por fecha cada día le toca tres lecturas entonces veo que día se está alta al día llego al mes al día y empiezo a leer mi primera lectura que dice ahí la leo y antes de pasar a la segunda lectura primero la leí en mi biblia Reina Valera y luego saco otra biblia ¿sí? y de otra versión tenemos la traducción en lenguaje actual TLA tenemos la la NTB nueva traducción viviente tenemos Dios habla hoy tenemos la Peixita hay muchas muchas otras traducciones yo las que te recomendaría ¿sí? es que leyeras tu Reina Valera con una de esas que son más coloquiales Palabra de Dios para todo por ejemplo para todos la PDT la nueva traducción viviente la este la la de ¿cómo se llama? la que te dije ahorita bueno cualquiera de esas versiones aquí aquí yo la tengo la traducción a lenguaje actual traducción a lenguaje actual cualquiera de esas versiones junto con tu Reina Valera lees la primera otra vez tú el mismo capítulo que te tocó en la primera lectura ajá y uy amado amada yo te pido que tengas un papel lápiz que tengas ahí con que anotar tus marcadores porque Dios te va a empezar a hablar te va a empezar a recordar versículos los anotas ni por lo menos le pones el tema ahí de que se trata del amor de Dios de esto y vas a empezar a hacer una Biblia comentar la segunda lectura lees tu Biblia tu Biblia Reina Valera y antes de pasar a la tercera vuelves a leer tu este otra traducción y así las tres lecturas de cada día las lees en dos versiones diferentes dentro de un año habrás leído la Biblia dos veces en dos versiones diferentes y no solo eso habrás comenzado a tener tu propia Biblia comentada por todo lo que el Espíritu Santo te comienza a decir para esto te es bueno tener también una concordancia a la mano para que busques versículos etc te va a llevar tiempo si necesitas invertir tiempo bájale a la televisión si bájale a las novelas bájale a los juegos no lo sé yo a qué pero levántate más temprano pero quieres hacer prosperar tu camino y que todo te salga bien para que puedas pelear la buena buena batalla de la fe acuérdate creerle en la fe es creerle a Dios creyendo su palabra la fe viene por el oír el oír la palabra de Dios así que estamos en guerra por causa de nuestro propósito y Dios nos dice pelea la buena batalla de la fe y luego dice echa mano a la vida eterna wow eso que quiere decir como puede echar mano a la vida eterna pues tú eres eterno tú has creído en Cristo Jesús le has conocido y aceptado verdad como dice ahí en Juan 3 16 para que todo aquel que en el crea no se pierda más tenga vida eterna entonces de qué estamos hablando estamos hablando de tu identidad precisamente echa mano a tu identidad echa mano a que te mires como Dios te mira a que creas todo lo que Dios dice aquí porque cuando Dios dice que tú todo lo puedes en Cristo pues tú todo lo puedes en Cristo Dios no miente Dios no se arrepiente lo que Él ha puesto en la Biblia lo que Él ha hablado Él lo va a hacer lo que Él ha escrito en la Biblia lo va a ejecutar así que esto es importantísimo que ya te comiences a mirar a ti mismo como ese campeón como esa campeona como ese príncipe esa princesa de Dios que en verdad eres que tú puedes con todo que tú todo lo puedes en Cristo que nada ni nadie te puede separar del amor de Dios que Dios no te ha dejado nunca ni te va a dejar que sea el problema que sea el que tú estás atravesando el día de hoy si te lo digo con Dios tomado de su mano peleando la buena batalla tú vencerás tú vas a vencer tú saldrás como dice la palabra más que vencedor en todas las cosas y esas son muy pero muy buenas noticias por eso se llama Evangelio Evangelio quiere decir buenas noticias y se llama Evangelio de Jesucristo buenas noticias de Jesucristo para ti estás viviendo los tiempos más emocionantes ajá bueno aquí le quiero dejar vamos a continuar la próxima la próxima conferencia si yo creo que se va a hacer una serie de tiempos emocionantes tiempos emocionantes pero no sin antes pedirte a ti que a lo mejor espero sea la primera vez que estás escuchando un mensaje como este o ya lo has escuchado alguna vez recibiste a Jesucristo en tu corazón y te apartaste te enfriaste por lo que sea te has enfriado bueno yo te pido que hagas conmigo la oración para aceptar a Jesucristo para tomar este regalo este regalo no cuesta nada se acepta por medio de la fe se acepta creyendo lo que te estoy diciendo y por qué lo vas a creer bueno porque está en la vida que es la palabra de Dios y Dios como ya te dije no miente por qué lo vas a creer porque Dios te ama porque Dios te ama Jesucristo te ama así que yo les pido que repitan después de mí esta oración y se den cuenta de lo que están repitiendo sale levanta la mano derecha al rey y di conmigo Señor Jesús yo creo que eres el Hijo de Dios que veniste a este mundo de la Virgen María para pagar todos mis pecados y yo he sido un pecador por eso te digo que acepto si acepto tu sacrificio de amor tu sangre preciosa derramada hasta la última gota por amor a mí hoy te abro mi corazón te invito a entrar porque quiero que tu Jesucristo desde hoy y para siempre seas mi rey mi señor mi salvador mi sanador mi proveedor mi protector mi compañero mi mejor amigo mi todo ven Señor Jesús amén la palabra amén quiere decir así sea si pues así sea con esta simple oración que has hecho tú si y si la has hecho de corazón yo creo que si la Biblia la palabra de Dios dice naciste de nuevo todos tus pecados fueron pagados en esa cruz pasados presentes y futuros el hombre la mujer antiguo que tú eras como hayas sido está muerto ha pasado muerte y ahora naces de nuevo como un hijo una hija auténtico un legítimo una legítima y auténtica auténtico hijo de Dios nacido de nuevo con todos los derechos y privilegios que esto conlleva y también las obligaciones como las que acabamos de ver de pelear la buena batalla de la fe amado mi amada me da mucho gusto que has hecho esta oración por lo demás nos vamos a ver dentro de ocho días no sin antes déjeme orar por ustedes si ahí en su lugar incline su cabeza cierre sus ojos déjeme orar por usted amado Padre Celestial gracias gracias Señor por este mensaje y gracias Señor por estos tus hijos tus hijas por sus corazones por su amor gracias porque tú les has amado de tal manera gracias Señor porque los dejaste a pelear la buena batalla los dejaste a atravesar el valle de lágrimas y los has proveído de fortaleza de poder como dice tu palabra a través del Espíritu Santo gracias porque nada ni nadie nos puede derrotar gracias Señor así que yo te bendigo en el nombre de Jesucristo declaro salud en tu cuerpo yo ato y reprendo toda enfermedad que Satanás quiera hacer valer sobre tu cuerpo sobre tu vida la que sea desde el COVID verdad hasta el cáncer la diabetes lo que sea yo lo ato en el nombre precioso de Jesucristo y bendigo tu vida bendigo sé sano y recibe salud te declaro en prosperidad te declaro en prosperidad y en victoria que el trabajo que estás buscando vendrá de parte de Dios que los recursos llegarán porque tú cada día te comportarás más como un hijo del Rey venga la prosperidad venga la salud venga la victoria sobre cualquier reto o problema que tú estés enfrentando bendigo tu casa bendigo tu familia bendigo tu matrimonio y a tus hijos en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús amén amén y amén aleluya nos vemos dentro de ocho días bendiciones y amén y amén Gracias por ver el video.